El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso fin a la guerra de Irak. Con un discurso conmovedor, dio la bienvenida a los soldados que retornaron de su misión en el país del Golfo. El mandatario estadounidense elogió los sacrificios militares desde marzo de 2003, cuando comenzó la invasión a Irak liderada por Estados Unidos. For nearly nine years, our nation has been at war in Iraq. And you, the incredible men and women of Fort Bragg, have been there every step of the way. So as your Commander-in-Chief, and on behalf of a grateful nation, I'm proud to finally say these two words, and I know your families agree, El resto del contingente regresará de Irak el 31 de diciembre. Los militares estadounidenses han pasado los últimos meses cerrando sus bases y transfiriendo el control a los iraquíes. Con esto, Obama aseguró que el futuro de Irak estará en manos de su gente. El presidente estadounidense habló del largo y sinuoso camino de la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los soldados que fueron a Irak eran muy jóvenes, y él, un desconocido senador estatal de Illinois. Se refirió también a las batallas en las ciudades de Fallujah y a la violencia sectaria que desgarró el país y recordó a los más de 4.500 soldados que perdieron la vida. Destacó las primeras batallas que derrotaron y derrocaron a Saddam Hussein y la red de insurgencia, atentados dinamiteros al pie de carretera, los francotiradores y los ataques suicidas. Las primeras reacciones en Irak fueron de júbilo. En Fallujah, una de las ciudades más afectadas por la guerra, unas 3.000 personas salieron a celebrar quemando banderas estadounidenses. Obama aseguró que Estados Unidos responderá por los soldados como ellos respondieron por el país y prometió cientos de miles de puestos de trabajo para aquellos que sirvieron en el ejército con el compromiso de las empresas privadas. Estados Unidos invadió Irak a principios de 2003, el 19 de marzo, durante el gobierno del antecesor Obama, George W. Bush, afirmando que su presidente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que eran un peligro para la humanidad. Las supuestas armas nunca fueron encontradas. El Universal El Universal El Universal Gracias por ver el video.